Muy bien, estamos de regreso luego de un interesante, un entretenido primer bloque cargado de información, debate y conversación. Ha llegado la... una de las, digámoslo, una de las secciones estrellas de este programa. Esto es el Tiempo Musical. ¿No? Esto es Oasis, sí. Oasis, es la cortina musical del Tiempo Musical de esta noche acá en Vía X. El Tiempo Musical es una sección en la que cada uno de nuestros invitados, ¿cierto? Y de cuando ves el propio Mauricio Daza, piden su cancioncita, donde late el corazón musical en esta jornada. El primero de esta noche es Cristian Monkivert. Cristian, ¿qué canción nos traes y por qué? Me ha tocado siempre el primero de esta noche. Ah, sí, está bien, está bien. Es verdad, es que usted tiene su corazón musical. Oye, hay una canción que a mí me gusta mucho, que es medio anticuá, pero es bonita, no pasa de moda, que es italiana, de Albano y Romina Power. Upa, que se llama Felicidad. Felicidad. ¿Ve? Ahí. Mira, mira. Felicidad. ¿Ve? Lo dejé a todos encariñados. Está optimista. Hay alguien feliz en este país. No, no, es que por eso, estamos en invierno, se está pasando mal, hay malas noticias, el gobierno lo está pasando como la reverenda. Yo creo que, y en general, yo creo que esto ayuda a levantar un poquito el ánimo, ¿no? Sí, nos falta. Felicidad. A más que la letra, cuando uno la busca y la traduce, porque yo italiano no sé. Es un poema. Es una letra, es un poema. Es una letra que habla de cosas simples que te dan felicidad. ¿Qué te hace simple, qué te hace feliz, Cristian? ¿Qué cosas simples te hacen feliz? El mar, por ejemplo. Mira. Una copita de vino. Blanco o tinto. Siempre tinto. Siempre tinto. Sí, sí. Marco, ¿qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué te da felicidad? Juntarme con mis amigos me hace feliz. Sí, eso también es muy bueno. La amistad. Sí, juntarme y compartir los fines de semana, sobre todo a despejar un poco la cabeza después de la pega. Como dice un amigo, ¿qué te coloca contento? Oye, esto me coloca contento. ¿En su caso, diputado? La música. La música. La buena comida. Compartir. Una buena lectura. Bien. Y la política, cuando se desarrolla de buena manera, también, yo creo. Cuando se logran cosas. En tu caso, Daza, disfrutar, no sé, una buena lucha libre, no sé. Claro. Como el señor Misterio. Tenemos sorpresas acerca de este tema. Ya le vamos a contar. Ya le vamos a contar. Así que sí. No, la sonrisa de mí. ¡Mire! Cosa más linda. Es verdad. Eso me causa felicidad. Me arregla el día. Mi gran elección. Increíble. Te lo grafico de otra manera. Cuando después de un largo refrión uno de los niños, uno les pone el termómetro y los saca sin fiebre. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Qué cosa más buena! Buena canción, me gustó. Gracias, Cristian. Positiva. Claro. Los niños son fuentes eternas de felicidad. Podéis dormir tranquilos, literalmente. Eso es dormir tranquilos. Pasar de largo. Marco Velarde, presidente de Comunes. Primera vez en el programa. ¿Qué canción nos trae para el tiempo musical? Me gustó elegir esto, pero elegí una frase a propósito de todo el debate de los 50 años. Me puse medio político. Pero a propósito de la diputada de Villán, que estuvo en este programa, que dijo que había que celebrar el golpe, y de Alessandri, que también dijo que justificaba el golpe. Yo le digo a esta gente lo que dice una gran filósofa, Shakira. Que dice, no se puede vivir con tanto veneno. Yo espero que nos pongamos de acuerdo, por favor, en dos cosas fundamentales. De izquierda a derecha. Cuidemos nuestra democracia. Y eso significa, uno, condenar las violaciones a los derechos humanos. Y también que se haya roto nuestra institucionalidad. El golpe de Estado no solamente es para violar, torturar, matar e imponer un sistema, sino que también rompió nuestra democracia. Y eso, hacia el futuro, nosotros no lo podemos permitir más. Se quebra el orden constitucional. Entonces, pongámonos de acuerdo de que gobiernos electos, democráticamente, no deben ser más quebrados institucionalmente. Aparte, me gusta mucho Shakira, así que... ¿Usted es fanático de Shakira? Me gusta Shakira. ¿De siempre? De siempre. ¿Canción favorita de la colombiana? ¿Canción favorita? Oh, me gusta una que se llama Suerte. Que es de las más conocidas, pero me gusta harto. Pero todas las antiguas también, donde están los ladrones. Y estas menos reggaetoneras también igual me gustan. Ah, pero usted es fanático, pero de toda la carrera. Sí, sí, sí. ¿De las más antiguas hasta incluso las más... Sí. ¿Y esta versión de Shakira herida que saca canciones contra el ex, contra Piqué, es tu pibio parejo que lo tiene loco? Es que me imagino estar sintiendo cosas. Entonces, la está escribiendo y nosotros estamos todos menos felices de conocer cuál es el... Claro, es muy visceral. Es muy visceral. Sí, bien. ¿Hay alguna canción que le dedicaría a sus amigos de Revolución Democrática? De Marco, de Shakira. Una canción. Que le dedica a sus amigos de RD hoy día en sus tiempos difíciles. Déjame pensarle un poco más. Eso es, eso es. Déjame pensarle un poco más. La del quiebre con piqueo, ¿no? No, de... No, el tiempo. Diputado Soto. No hay tipos como tú. ¿Cuál es su canción? Bueno, yo me voy a los 80, Charlie García, los dinosaurios, y bien similar a la reflexión que hace Marco. Yo creo que esta semana ha estado marcada porque se ha vuelto a abrir el debate respecto del tema del golpe de Estado, a propósito de la conmemoración de los 50 años, y hay dos polémicas que han marcado el debate y la contingencia de esta semana. Bueno, a uno la salida de Patricio Fernández, con quien solidarizamos, porque creo que la propiedad respecto al tema de los derechos humanos no los tiene solo un sector político. Respetamos esa visión, pero acá hay que tratar de construir un consenso mucho más amplio también que permita reconstruir la unidad y la reconciliación para el futuro de Chile, en base, por cierto, a la verdad, la justicia y la reparación. Pero también el hecho de que el diputado Alessandri y otros, particularmente de Chile Vamos, hayan roto el consenso democrático y mínimo civilizatorio que ha costado tanto construir en los últimos años en torno a que los golpes de Estado y los quiebres violentos y por la fuerza de la democracia no se justifican nunca bajo ningún punto de vista, cuando ha salido justamente a legitimar el golpe del 73 al gobierno del presidente Salvador Allende a propósito de su visión crítica del gobierno de la unidad popular. Yo creo que es legítimo tener una visión crítica y un análisis crítico del gobierno de la unidad popular, yo lo tengo, y eso es un debate que se puede dar, pero nada justifica el golpe de Estado, nada justifica un quiebre democrático por la vía de las fuerzas y la violencia de las armas, nada justifica las violaciones a los derechos humanos y todo el terror y el horror que eso trajo para mucha, mucha gente durante muchos años hasta todavía hoy día. Cuando alguien, como el diputado Alessandri, justifica el golpe de Estado del 73, lo que nos está diciendo es que bajo determinadas circunstancias podría, por determinadas causas, justificar un golpe de Estado también en el presente y en el futuro. Y eso es absolutamente intolerable, absolutamente inaceptable y me ha faltado ver voces mucho más explícitas y categóricas de parte de los sectores de derecha, especialmente de Chile Vamos, que habían avanzado en esta materia respecto de una condena explícita a esa aseveración porque me parece derechamente un riesgo para la democracia. Y esta canción habla también de eso, de los desaparecidos, de las violaciones a los derechos humanos, de cómo se quiebra el pacto social democrático a partir de hechos tan graves como eso y que es algo que no tenemos que olvidar nunca porque la memoria es frágil y la democracia nunca está garantizada. Estamos a dos meses y un día de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre. Y lo que uno ve, lo que yo observo a partir de las declaraciones a las cuales ustedes hacen alusión y a lo que uno revisa a través de los medios es que tristemente no tenemos una visión común respecto de hechos ocurridos hace 50 años y después en la posterior dictadura. Y eso también nos habla de una deuda que tenemos como sociedad. ¿Por qué se genera la deuda? En términos generales, ¿cierto? Y con muy poco tiempo, creo que principalmente porque muchas familias no han obtenido justicia, no saben dónde están sus familias, no saben dónde están sus seres queridos. Y eso no nos permite construir un relato único. Ahí está la deuda, creo, de nuestro país, que no se haya hecho justicia completamente. Mauricio, su canción, por favor, amigo mío. Bueno, Chile es el paraíso de la impunidad y eso es reflejo de aquello también. Bueno, y hablando de eso, con los casos de las fundaciones que van y suman y están generándose como una suerte de bola de nieve, entonces traigo a colación a Gustavo Cerati en su fase solista. ¡Bomba de tiempo! Mira. Esto es una bomba de tiempo, nena, porque lo que va a ocurrir acá es que va a estallar... Espérense unos mesesitos más. Y de nuevo, vamos a ver fundaciones de todos lados para decirles, oye, ¿sabe qué? En rigor estaba mucha gente metida, mejor pongámonos de acuerdo, hagamos una gran comisión, no se va a ver dirigentes de todos los partidos políticos abrazándose en este texto, proyecto de ley. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ya, cambiamos la cosa a futuro, pero para el pasado, impunidad. Y la impunidad es la que genera finalmente, ¿no?, crisis sociales, porque no se cree en las instituciones. En este caso, tenemos que cortar ese círculo vicioso y ponerle cota a esta bomba de tiempo con que no exista más impunidad y sanciones reales y ejemplares, pero esta vez, de verdad, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más tiempos violentos. Aquí en las pantallas de VIAX. No se vayan, ya regresamos.